Este hotel histórico se encuentra en el Ciego, en la ruta del vino de Rioja a la Besa, y alberga una bovega que data del siglo XB Chica. Además, el agroturismo Valdelana ofrece alojamientos modernos y un museo. Todas las habitaciones del agroturismo Valdelana son luminosas y presentan una decoración atractiva con acabados coloridos y piezas decorativas inspiradas en el vino. Cuentan con aire acondicionado, calefacción y televisión de pantalla plana. Además, la tarifa incluye el desayuno y una visita al Museo Bodega del establecimiento. El establecimiento dispone de cocina compartida y de un salón relajante con sofá y chimenea. También se puede participar en una clase de cata de vino o almorzar en los preciosos viñedos. La tarifa de la habitación incluye una visita guiada gratuita al Museo Bodega. El Valdelana goza de un entorno pintoresco en la región vinícola de la Rioja y está bien comunicado con otros viñedos y bodegas. Logroño se encuentra a 25 minutos en coche y Vitoria-Gasteiz, a 70 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video